Para que me diga de niña, ¿qué soñaba hacer cuando te asciera? ¿Cuál era su sueño? Tenía dos sueños, quería ser maestra rural y quería ser guardaparque. Siempre tienes buenas ideas, Jogi. Es porque soy más visto que el resto de los osos. Me pregunto si él notó el pastel. Y ya fui las dos cosas, ya fui maestra y ya fui guardaparque. ¿Y qué era su modelo de superhéroe, superhéroina o qué le gustaba en ese entonces? Mi modelo era mi abuela y todavía es. Alicia del País de las Maravillas. Has vuelto. ¿Alicia? ¿Alicia? ¿Eres Alicia? ¿Eres Alicia? Te reconocería en cualquier parte. El mensaje para el día del niño lo que se le dio. Que sean muy felices. ¿En serio? Gracias por ver el video.